Tú que siempre nos escuchas, Cristo te empieda, Cristo te empieda. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor te empieda, Señor te empieda. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplicidad. Tú que estás sentado a la derecha de Dios, Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. 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 Dios Todopoderoso, concede a quienes nos gloriamos en el corazón de tu amado Hijo, que al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, podamos recibir de este manantial, gracias cada vez más abundantes, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hay tres lecturas. Amén. 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 El C. Lectura del Libro del Deuteronomio. En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo Tú eres un pueblo santo para el Señor Tu Dios, Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra El pueblo de su propiedad Sí, el Señor se enamoró de vosotros y os eligió No fue por ser vosotros más numerosos que los demás Pues sois el pueblo más pequeño Sino que por puro amor vuestro Por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres Os sacó de Egipto con mano fuerte Y os rescató de la esclavitud Del demonio, del faraón, rey de Egipto Así sabrás que el Señor, tu Dios, es Dios El Dios fiel que mantiene su alianza Y su favor con los que lo aman Y guarda sus preceptos por miles de generaciones Pero paga en su persona a quien lo aburrece Acabando con él No se hace esperar Paga a quien lo aburrece en su persona Pon por obra estos preceptos Y los mandatos y decretos que te mandó hoy Palabra de Dios Y alabamos Señor La misericordia del Señor dura por siempre Para los que cumplen sus mandatos La misericordia del Señor dura por siempre Para los que cumplen sus mandatos Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios La misericordia del Señor dura por siempre Para los que cumplen sus mandatos Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracias y de ternura La misericordia del Señor La misericordia del Señor dura por siempre Para los que cumplen sus mandatos El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés Y sus hazañas a los hijos de Israel La misericordia del Señor dura por siempre Para los que cumplen sus mandatos El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas La misericordia del Señor dura para siempre Para los que cumplen sus mandatos De la carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Amémonos unos a otros Ya que el amor es de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios Quien no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se manifestó el amor Que Dios nos tiene En que Dios envió al mundo A su Hijo único Para que vivamos por medio de Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó Y nos envió a su Hijo Como víctima de propiciación Para nuestros pecados Queridos Si Dios nos amó de esta manera También nosotros debemos amarnos unos a otros A Dios nadie lo ha visto nunca Si nos amamos unos a otros Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor ha llegado en nosotros A su plenitud En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado De su Espíritu Y nosotros hemos visto Y damos testimonio De que el Padre envió a su Hijo Para ser salvador del mundo Quien confiese que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios Y nosotros hemos conocido El amor que Dios nos tiene Y hemos creído en Él Dios es amor Y quien permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en Él Palabra de Dios Y alabamos Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor es nuestro Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Capítulo 11, versículos 25 a 30 En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a la gente sencilla Sí Padre, así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce al Hijo Más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Cargad con mi yugo y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis vuestro descanso Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Oh María sin pecado concebida Rogar por nosotros y arrepentimos a vos Sí hermanos La humilidad la hace nuestro Señor Recordemos lo que ahí nos acaba de decir la palabra del Señor en el Evangelio Algo que nos parece extraño Que lo diga nuestro Señor todo amor Gracias Padre porque has ocultado estas cosas ¿A quiénes? A los sabios y entendidos En el original griego Esa palabra sabio Tiene un significado Tremendo No a los sabios sino a los sabiondos Es algo más significativo Para indicar que el mundo Considera locura Lo que el Señor nos enseña como sabiduría Por ejemplo el amor a la cruz A los sufrimientos Él lo dice después Siempre me ha extrañado esa expresión Pero la enseñanza es tremenda Gracias Padre porque has ocultado estas cosas divinas A los sabiondos y entendidos Pero seamos del grupo segundo Las ha revelado a los humildes y sencillos Y vuelve a dar gracias Si Padre si está bien ¿Eso te ha parecido así mejor? Y luego la invitación que nos hace Vengan a mí Vengan a mí los que están sufriendo Están cansados Están agobiados Que yo los alivio Es cantidad de personas En el mundo Que al sentirse enfermos Calumniados Despreciados Despreciados Que se sienten mal Hasta desconfían de Dios Sepultando a un niño En la parroquia de Guamal Una señora La mamá Gritaba Pero Dios ¿Por qué me lo quitó? Miren eso Porque Dios me quitó Mi hijo Me tocó Llamar la parte Después de la santa misa Para decirles Madre El hijo no es Suyo Es de Dios Él es el amo Y dueño De la vida Él no quita nada A nadie Bueno etc Aquí el Señor Nos enseña El modo Para saber Soportar Desprecios Cruces Enfermedades Tantas crucecitas De la vida En general Vengan a mí Que yo los alivio En muchos de esos sufrimientos Muchos acuden A psicólogos Que ahora hay muchos psicólogos Se emplean psicólogos En toda parte Se ordenan psicólogos Para los colegios Por ejemplo Yo fui el psicólogo De varios colegios de Acacias El gran psicólogo Que nos puede ayudar Y nos invita A que acudamos El que es el que nos puede ayudar A aliviar Es nuestro Señor Ese corazón de Jesús Que tanto nos da Pero eso si Nos sigue advirtiendo Pero aprendan De mí Aprendanme Que soy manso Y humilde De corazón La humildad Es el orgullito Que nos hace Pasar por muchas Angustias Que llegan A desesperar La OMS Organización Mundial De la Salud Público El año pasado A comienzo Este año En enero De que En el mundo Se suicidan Unas 3.000 personas Cada día Pero después Un análisis Es de suicidios Que se conocen Abiertamente Pero la verdad Acerca de suicidios Es que son Muchos más Porque hay Muchos suicidios Simulados Y que se publican Como accidentes En esto Yo conozco Casos concretos Y el desespero Por las cruces De la vida Lo lleva A la locura Más grande De un ser humano Prefiere exponerse A una eternidad Exponerse No necesariamente Pero se exponen A una eternidad En el infierno A cambio De un Tiempito De sufrimiento En esta vida Es una locura Grande Una locura Muy grande Por eso Por eso En nuestra oración Diaria Debemos Tener en cuenta No solamente A todos Los agonizantes Que cada día Mueren más de Doscientas mil Personas Sino A los Desesperados En plan De suicidio El Señor El Señor Este texto Evangelio Enseña Mucha Cosa Es el Señor El que nos Carguen con mi yugo Y aprendan de mi Que soy manso Y humilde De corazón Y encontraré Descanso En nuestro corazón Porque mi yugo El llevadero Y mi carga Ligera Liviana Porque ahora No somos Nosotros Los que debemos Ser Sireneos De Él Ahora Él es Nuestro Sireneo En la vida Él es Nuestro Sireneo Ahí lo está diciendo Sin nombrarlo Bueno hermanos Una de esas Grandes Maravillas Del corazón De Jesús Precisamente Venir Haces Tiempos Eso está Allí En el resumen De la historia Está aquí Ahora El resumen De la historia De la revelación De los primeros Bienes Hay esta Historia De la devoción Al sagrado Corazón De Jesús Ahí la leen No la voy a repasar Porque los demoro Lo que sí voy a leer Es las promesas De Dios Por eso Leje Que hasta Hace la humilía Nos viene a pedir Algo que no es Nada Difícil Nada Que celebremos Los primeros Bienes La comunión Bien preparaditos Ahí dice Clarito Las intenciones Promesas Del corazón De Jesús A los que Comulgan En su honor Los primeros Nueve viernes De mes Consecutivos Con la intención De honrar Al sagrado Corazón Y de lograr Perseverancia Final Como acto De expiación Por las ofensas Cometidas Contra el Santísimo Sacramento Él es el que Les va hablando ¿Qué es lo que Prometen? Es que No, no, no Es demasiado El amor del Señor No, no Alcanzamos A comprender Las doce Promesas Que hizo A Santa Margarita María La Monjita De las Visitandinas Hace ya Más de Trescientos Años Y por Medio De ella A todos Los devotos Primera Les daré Todas las Gracias Necesarias A su Estado Como Sacerdote Como Laico Como Madre Como Esposa Como Estudiante Como Trabajador Como Médico Como Profesor Las gracias Les daré Las gracias Necesarias Para que Cumplan Bien Su Estado Segunda Pondré Paz En Sus Familias Ahora Ahora que Están Los hogares Destruidos Pero Por Mayor Destruidos Hay Muchos Divorcios Dentro De Las mismas Cuatro Paredes Pondré Paz En Sus Familias Las Consolaré En Sus Penas Seré Su Refugio Seguro Durante La Vida Y Sobre Todo En La Hora De La Muerte La Cuarta Quinta Derramaré Abundantes Bendiciones En Todas Sus Empresas Cada Uno Tiene Su Trabajito En Su Trabajo En Sus Empresas Bendeciré Las Casas Oigan Eso Donde La Imagen De Mi Corazón Sea Expuesta Y Venerada No Es Necesario Comprar Una Estatua Que Vale Muchísimo Yo Compré Una Estatua Así De La Sagrada Familia 28 Mil No Es Necesario Estatua Una Imagen Una Imagen Una Imagen Una Imagencita Yo voy a Sacar Muchas Imagens Del Sagrado Corazón Del Corazón De María Juntas A Tamaño Oficio Grande A Color Yo Tengo Quien Me Ayuda A Tú En Eso César En Mis Pequeñas Impresoritas Con Con Esa Intención De Que La Gente Pueda Pregunte Cualquiera De Ustedes Cuanto Cobran Hoy Por Una Fotocopia A Color A Mí Me Cobraron En El Centro Y Estaba Con César 700 Pesos Por Una Copia Color Una Fotocopia Carísima Y Yo Voy A Sacar Unas Miles De Copias Eso Es Muy Costoso Pero No Las Voy A Vender La José Que El Que Quiera Colaborar Que Colabore Lo Mismo De Estos Que Esto Esto Vale Aquí El Padre Mórtica Es Principal Que Colabore En Eso Y La Idea Del Padre Villalba También Por Eso Se Cayó Ayer En El Pueblo Está Todo Herido Haciendo Propaganda Precisamente Regando La Ahorita Está Todo Herido Pero También Trabajando Por Por Señor Sagrado Corazón Seguimos Con Las Promesas Bendeciré Las Casas Donde La Imagen De Mi Corazón Sea Expuesta Y Venerada No No Tenerla No Es Para Bonito Sino Para Lo Útil Los Pecadores Hallarán En Mi Corazón La Fuente Y El Océano Océano Infinito De Mi Misericordia La Octava Las Almas Tibias Se Volverán Fervorosas Y Las Almas Fervorosas Se Elevarán A Gran Perfección Décima Daré Ay Dios Mío Daré A los Sacerdotes El Talento De Mover Los Corazones Más Empedernidos Once Las Personas Que Propaguen Esta Devoción Tendrán Su Nombre Esquito En Mi Corazón Y Jamás Será Borrado De Él Háganse Propagandistas Esto Les sirve Mucho Propagandistas Y Ahí está La Promesa No Falla Él En Sus Promesas Si Cumplimos Las Condiciones Las Personas Que Propaguen Esta Devoción Tendrán Su Nombre Escrito En Mi Corazón Y Jamás Será Borrado De Él Tan Lindo Doce La Más Larguita Ahí Les Prometo En El Exceso De Mi Misericordia Que Mi Amor Todopoderoso Concederá A Todos Aquellos Que Comulgan Los Nueve Primeros Viernes De Mes Consecutivos La La Gracia De La Perseverancia Final No Morirán Sin Mi Gracia Ni Sin La Recepción De Los Santos Sacramentos Mi Corazón Será Su Seguro Refugio En Aquel Momento Supremo Hermanos No Desperdicen Esta Humilidad De El Mismo De Nuestro Señor Mismo Muchos Sacerdotes Después De De Estas Apariciones El Mismo Confesor De Santa Margarita María Lacob Otro Santo San Claudio De La Colombier Sacerdote Jesuita Propagó Lo Que Él Le Creyó A Santa Margarita María Y Otros Santos Cuento El detalle Solamente Del Padre Crowley Que Está También Ahí En Homera El Padre Crowley De Bélgica Para Acá Y Para Allá Propagando La De 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 Los Primeros Bienes Llegaba Cansado Al Convento Por Estar En Esa Propaganda De Pronto No Se Cayó Por El Camino Y Se Dañó Las Naricitas Como Padre Villalba Pero Llegaba Cansado Pero Iba A Despedirse De Nuestro Señor Antes Dice Para La Cama Venía A Despedirse A La Capilla De La Comunidad Y Con De Deciéndole Al Al Señor Pero Le Cogía El Sueño Y Se Dormía Porque Llegaba Cansado Entonces Un día El Padre Le Dijo A Nuestro Señor Hay que Hablarle Con Confiancita Ay Señor Perdona Que Vengo A Despedirme Y Me Agarro El Sueño Y El Señor Le Hablo Directamente Hijo Mío Pues Ofréceme Tu Sueño Tan lindo El Señor Bueno Hermanos Termino Recordándoles Este Bienes Tiene Un montón De Cosas Lo Leo Del Libro Oficial De La Iglesia El Ordo Un montón De Cosas Hoy Dice Jornada Mundial De Oración Por La Santificación De Los Sacerdotes Ayer También Y Hoy También Hoy Jornada Mundial De Oración Por La Santificación De Los Sacerdotes Fiesta Sagrado Corazón De Jesús Fiesta Nacional De Acción De Gracias En 1902 Los Obispos De Colombia Consagricieron La Consagración De Colombia Al Sagrado Corazón De Jesús Y Prometieron La Construcción Del Gran Templo El Voto Nacional Bogotá Que Desgraciadamente Está Rodeado Por Ahí De Zonas De Tolerancia En Acción De Gracias Porque Terminó La Guerra De Los Mil Días Y que Estaba Que No Quería Terminar El Peligro Pero Ofrecieron Ese Otro Y La Guerra Terminó En Esa Guerra Mundial En Esa Guerra De Los Mil Días Mi Papá Fue Soldado Ya Los 14 Años Fue Soldado Y Le Encomendaron Los Aparatos Para Recargar Los Cartuchos De Los Fusiles Y Los Aparaticos Para Colocar Los Balines Para Las Balas De Los Revolveres Cuando Se Hicieron Ese Voto Y Terminó La Guerra Quedó Con Ese Fusil De Dos Cañones Y Con Los Aparatos Para Recargar Los Y El Revolver 38 Largo Yo Los Tuve En Mis Manos Mi Papá Quedó Con Eso En La Casa Ahorita No Sé Donde Mi Hermano Mayor No Sé Donde Los Tengan Un Fusil De Dos Cañones Con Los Aparatos Para Recargarlos Revolver También Yo Disparé Con Todo Eso Desde Los Ocho Años Que Que Mi Hermano Mayor Recargaba Esos Cacharos Bueno Recordando Hoy Aniversario De La Terminación De La Guerra Entre Hermanos Colombianos Porque Unos Eran Azules Y Otros Rojos Que Vergüenza Bueno Además Bueno Esos Títulos Principalmente No Los Olvidemos Hermana Perdónenla Demorita Pero Es que Vale La Pena Sagrado Corazón De Jesús Mañana Inmaculado Corazón De María Segunda Cación De La María Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Serás Por Siempre Señor Bendito Serás Señor Por Este Pan Que Nos Diste Dudo De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Serás Por Siempre Señor Bendito Seas Señor El Vino Tú Nos Lo Diste Bruno De La Tierra Y El Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Serás Por Siempre Señor Oren Hermanos Para Que Este Sacrificio Miro Es Su Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Desde Este Sacrificio Para La Baza Y Gloria De Sus Ambrero Para Para Los Bienes Que De Todas Tampas 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 Mira Señor La Caridad Inefable Del Corazón De Tu Amado Hijo Para Que Te Resulten Agradables Los Dones Que Te Ofrecemos Y Sirvan Para El Perdón De Nuestras Culpas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro El Cual Por Su Caridad Admirable Levantado En La Cruz Entrego A Sí Mismo Por Nosotros Y De Su Costado Abierto Salieron Sangre Y Agua Para Que De Allí Brotaran Los Sacramentos De La Iglesia Y Para Que Todos Atraídos Por El Corazón Abierto Del Salvador Pudiesen Beber Con Gozo Continuamente De Las Fuentes De La Salvación Eterna Por Eso Con Todos Los Santos Y Los Ángeles Te Alabamos Cantando Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Santo Es El Señor Hosanna En El Cielo Hosanna En La Tierra Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Hosanna En La Tierra Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Tercera Santo Santo Eres En Verda Padre Si con Razón Te Alaban Todas Tus Criaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas A Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofres Que En Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Eso Padre Te Suplicamos Que Santifiques Con El Mijo Espíritu Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Se Conviertan En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque Él Mismo La Noche En Que Iba A Ser Entregado Tomó Pan Dando Gracias Te Bendigo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Señor 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 Mío Y Dios Mío 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 De El Mío Mío Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dando Gracias Te Bendigo Y Lo Pasó Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Bebé Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De la Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Yo Conmigo Este Es Es El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Su Muerte Lo Clamamos Por Resolución Así Pues Padre Al Celebrar Ahora En Memoria De La Pasión Salvadora De Tu Hijo Y A Su Aminable Resurrección Y Ascensión Al Cielo Mientras Esperamos Su Venida Gloriosa Te Ofrecemos En Esta Acción De Gracias El Sacrificio Vivo Y Santo Dirige Tu Mirada Sobre La Ofrenda De Tu Iglesia Y Reconoce En Ella La Víctima Por Cuya Involución Quisiste Devolvernos Tu Amistad Para Que Fortalecidos Con El Cuerpo Y La Sangre De Tu Hijo Y Lleno De Su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un Solo Cuerpo Y Un Solo Espíritu Que 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 Nos Transforme En Ofrenda Permanente Para Que Gocemos De Tu Heredad Junto Con Tus Elegidos Con María La Virgen Madre De Dios Con San José Su Esposo Los Apóstoles Y Los Mártires San Luis De Monfort La Madre María Luisa De Jesús Y Todos Los Santos Por Cuya Intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu Ayuda Te Pedimos Padre Que Esta Víctima De Reconciliación Traiga La Paz Y La Salvación Al Mundo Entero Confirma En La Fe Y En La Caridad A Tu Iglesia Peregrina En La Tierra A Tu Servidor El Papa Francisco A Nuestro Obispo Luis José Rueda Al Orden Episcopal A Los Presbíteros Y Diáfonos A Los Religiosos Y A Todo El Pueblo Redimido Por Ti Atiende Los Deseos De Esta Familia Que Has Congregado En Tu Presencia Reúne En Torno A Ti Padre Misericordioso A Todos Tus Hijos Dispersos Por El Mundo A Nuestros Hermanos Difuntos Particularmente Al Padre Misiel Enrico Velázquez A Quien Llamaste De Este Mundo A Tu Presencia Y Y Cuantos Murieron En Tu Amistad Recíbelos En Tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De La Plenitud Eterna De Tu Gloria Por Cristo Señor Nuestro Por Quien Concedes Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Padre Dios Tan Bueno Tan Bueno Tan Bueno Saludemos Con Amor Y Buenos Hijos Padre Padre Nuestro Que Estás En los Cielos Santo Y Cá Padre Sea Tu Nombre Ven Dan Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Como Cielo Nos Hoy Nuestro Padre Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Quien Nos Ofere No No Dejes Caer En Tentación Y Llébranos Del Mal Amén Llébranos Señor De Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Odejo Mi Paz Odejo No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos Amén La Paz Del Señor Este Siempre Con Usted Un Gesto Al Vecinito De Perdón Universal La Paz Este Con Vosotros La Paz Este Con Vosotros La Paz Este Con Vosotros Que Con Vosotros Siempre Siempre Este La Paz Pedimos Paz Para El Mundo Cantamos Paz Para El Mundo Que Nuestra Vida Sea Gloriosa Yo Te Saludo La Paz La Paz Sea Contigo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso son los invitados a participar en la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que se ¿Verdad? 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 Repitamos la canción Corazón del más duro y el más santo Corazón de mi dulce Jesús Tú eres siempre mi dicha y encanto Tú eres siempre mi paz y mi luz Tú eres siempre mi dicha y encanto Tú eres siempre mi paz y mi luz Ser quisiste mi fiel compañero En el baile de llanto y dolor Ser mi hermano y amigo sincero El más puro y real de mi amor Mil, mil corazones quisiera Ofrendarte a mi mi salvador Y si mil corazones tuviera Consumirlos al viento en tu amor Corazón del más duro y el más santo Corazón de mi dulce Jesús Tú eres siempre mi dicha y encanto Tú eres siempre mi paz y mi luz Al poder olvidar cuánto existe Cuánto el mundo me ofrece a olvidar Y al dejar este suelo tan triste A tu seno yo iré a descansar Corazón del más duro y el más santo Corazón del más duro y el más santo Corazón de mi dulce Jesús Tú eres siempre mi dicha y encanto Tú eres siempre mi paz y mi luz Tú eres siempre mi dicha y encanto Tú eres siempre mi paz y mi luz Sea para siempre bendito y alabado El santísimo sacramento Sea para siempre bendito, alabado y adorado Oración al sagrado Corazón muy linda que esté en la hojita Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero Refugio de los pecadores y esperanza De los que en ti confían Tú nos dices amablemente Venid a mí Y nos repite las palabras que dijiste al paralítico Confía hijo, tus pecados te son perdonados Y a la mujer enferma Confía hija, tu fe te ha salvado Y a los apóstoles Confía soy yo, no temáis Animado con estas palabras tuyas Acudo a ti con el corazón lleno de confianza Para decirte sinceramente Y desde lo más íntimo de mi alma Corazón de Jesús, en ti confío Corazón de mi amable Jesús Confío y confiaré siempre en tu bondad Y por el corazón de tu madre Te pido que no desfallezca nunca Esta mi confianza en ti A pesar de las contrariedades Y de todas las pruebas que tú quieras enviarme Para que habiendo sido mi consuelo en vida Seas mi refugio en la hora de la muerte Y mi gloria por toda la eternidad Amén Alba de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, unriáname Agua de los sábados de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me apare de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te agrade y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Uno de los soldados con la lanza Detrás a su el costado Y un instante salieron sangre y agua Este sacramento de amor, Señor Enciende en nosotros tal caridad Que ha traído siempre hacia tu Hijo Aprendamos a reconocerlo en nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Amén Oh María Oh María sin pecado concebida Rogada por nosotros que recurrimos a vos San Miguel Arcángel Depídenos de la pelea Sé nuestro amparo contra la maldad Y las acechanzas del demonio Reprímele oh Dios Como rendidamente te lo suplicamos Y tú oh príncipe de la milicia celestial Armado del poder divino Precipita al infierno a Satanás Y a todos los espíritus malignos Que para la perdición de las almas Andan por el mundo Andan por el mundo Amén Amén Que el Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Amén Que con Jesús No sé María Vayan en paz Demo gracias al Señor Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sé de la salvación de la mamía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos Mi lengua, mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy toda tu extra madre Madre mía Guardarme y defenderme Como viva en tus esposiciones Amén 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 Gracias. Gracias. Gracias.